Música Un saludo cordial a toda la comunidad de Yarmal que nos ve a través de Tan Paisa TV en este momento pues informándoles de que estos trabajos que se vienen adelantando de remodelación en los diferentes escenarios deportivos de Yarmal que ya se están haciendo y que van llegando pues a su feliz término. En el estadio municipal también se están adecuando y haciendo unos arreglos a los camerinos, a la tribuna sur, es esa, la tribuna pequeña del estadio municipal, donde se están adecuando las graderías, los baños y los camerinos de nuestros deportistas y árbitros. Estos son adelantos que se vienen haciendo gracias a la gestión de nuestro gerente, el señor Jason Monsalve, de nuestro alcalde Miguel Ángel Peláez Henao y que obviamente pues son obras que contribuyen para que mejoren nuestros procesos deportivos y nuestros escenarios en nuestro municipio. De igual manera la invitación para que este domingo nos acompañen en la recreovía en la Avenida Los Libertadores a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde estaremos en la Avenida Los Libertadores a partir de la calle 15 hasta la calle 17 estará cerrada esta vía para que en familia nos acompañen con sus niños, sus niñas, jóvenes y lleven sus bicicletas, sus patines, patinetas y si no la tienen allá tendremos juegos disponibles para su sano esparcimiento, para la diversión en familia. Y están abiertas las inscripciones para las vacaciones recreativas que serán del 28 de noviembre al 2 de diciembre y están abiertas las inscripciones a través de nuestras oficinas obviamente allá en la promotoría de deportes, en la secretaría, en el coliseo del café se pueden acercar y pedir la información o llevar los datos de sus niños, niños de 7 a 12 años estamos invitando entonces para que hagan parte de nuestros programas del Instituto del Deporte y la Recreación de Yarumal